Me miras diferente Me abraces y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, el libreto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre y no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Dí lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Mi corazón Tú, el libreto de siempre tan repetido Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre y no mires atrás Lo has hecho ya Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Tú, el perro de siempre Los mismos truncos ya Y la verdad me da igual Y ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas Que en verdad Dedicarte un verso más está de más Así que corre como siempre Que no iré detrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Lo has hecho ya Pero en verdad me da igual Que guida es la música De mi tierra Compa y cumbia Colombiana Hola Loma y Rodríguez Esta es tu cumbia Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Lo has hecho ya Pero en verdad me da igual Y la verdad me da igual Gracias por ver el video